¿Qué dirás al presidente Trump? James estaba llorando mucho y salió caminando y mirando para atrás y como tuviera pedido, mamá, me socorre. Si tu hijo está viendo esta entrevista ahora mismo, ¿qué le dirás a James ahora mismo? No sé, es difícil de... las emociones, las emociones son muy grandes, entonces yo creo que simplemente llorar, no sé. Gracias.